Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El famoso actor Halil Ibrahim Yehan, que apareció recientemente en Arnabut Koi, generó revuelo en el mundo de las revistas. Yehan, que llamó la atención por su actitud tranquila y amigable frente a las cámaras, respondió con sinceridad a las preguntas de los periodistas. Yehan, quien además de actuar llama la atención como fenómeno de las redes sociales, afirma que logró este éxito con un trabajo disciplinado, y fuertes vínculos que estableció con sus seguidores. Para él el arte no es solo una profesión, también es parte de su vida, y compartir esta parte con sus seguidores es motivo de gran felicidad. Esta postura tranquila y sincera de Halil Ibrahim Yehan, capturada por la cámara en Arnabut Koi, logró impresionar una vez más tanto a sus fans como el mundo de las revistas. ¿Los periodistas esperan ansiosamente la pregunta ¿Hay alguien en tu vida? La respuesta de Yehan a la pregunta fue sorprendente. Después de un momento de tranquilidad, Yehan sacudió suavemente la cabeza y optó por cerrar el tema diciendo, No, nadie. Muchas gracias, llego tarde, hablamos más tarde. Luego se alejó rápidamente de los periodistas, dejando la intrigante pregunta sin respuesta. Esta respuesta reveló una vez más cuán decidido está Yehan a mantener el secreto sobre su vida privada. Aunque el famoso actor aparece frecuentemente en la agenda de las revistas tanto con su vida personal como con su carrera, es extremadamente meticuloso a la hora de proteger su espacio privado. Esta actitud de Yehan sorprendió e intrigó a sus fans. Si bien algunos fanáticos encontraron aún más atractivo el lado misterioso del famoso actor, algunos expresaron que estaban hambrientos de más información. Sin embargo, las claras respuestas de Yehan sobre su vida personal revelan claramente sus límites y preferencias al respecto. La actitud tranquila y reservada del famoso actor provocó diversas especulaciones en el mundo de las revistas. Recientemente, la entrevista que dio el famoso nombre a un programa llamado Soy le mes se molmas provocó una nueva especulación. Según las acusaciones que surgieron tras el programa, se afirmó que Yehan se reunió con una joven. El incidente comenzó con la aparición especial de Jalil Ibrahim Yehan en el programa Soy le mes se molmas. En el programa, el actor respondió sinceramente las preguntas que le plantearon, y también tocó temas de su vida privada. Sin embargo, las noticias que siguieron a la entrevista provocaron que la vida privada de Yehan fuera puesta bajo un escrutinio aún mayor. Presuntamente, luego de la transmisión del programa, se supo que Yehan conoció a una joven y pasaron tiempo juntos. Este encuentro causó gran repercusión en el mundo de las revistas, y dio lugar a nuevas especulaciones sobre la vida privada de Yehan. Sin embargo, aún no hay información clara sobre los detalles de la relación entre Yehan y la joven. Si bien los representantes del jugador no se han pronunciado al respecto, las especulaciones continúan difundiéndose rápidamente en los medios y redes sociales. Este misterioso encuentro en la vida privada del famoso actor entusiasma e intriga a la vez a sus fans. Los futuros pasos de Yehan y la evolución de su relación parecen seguir entre los temas que sigue de cerca el mundo de las revistas. Si bien el encuentro de Jalil Ibrahim Yehan con una joven provocó una nueva ola de especulaciones en el mundo de las revistas, este misterioso encuentro en la vida privada del actor aumentó aún más la curiosidad de sus fans y del público. Los momentos que los periodistas vieron pero no pudieron registrar fueron ampliamente cubiertos en el programa de televisión Soy de M.C. Molmas. Estos momentos alimentaron la creciente curiosidad sobre la vida privada de Yehan. Los productores y reporteros del programa notaron un detalle notable luego de la entrevista de Yehan. Los periodistas recordaron momentos importantes que se escaparon de sus ojos durante la grabación de la cámara pero que quedaron grabados en sus memorias. Fueron momentos misteriosos que sucedieron en segundo plano, más que las respuestas que dio Yehan durante la entrevista. Un momento particular durante la entrevista de Yehan llamó la atención de los periodistas. En cierto momento, el famoso actor miró distraídamente a lo lejos, luego rápidamente miró hacia alrededor y adoptó una expresión preocupada. Sin embargo, este momento no fue captado durante la grabación de la cámara. Los periodistas encontraron esta situación bastante interesante y la asociaron con el misterioso encuentro en la vida privada de Yehan. Estas observaciones de los periodistas y los momentos que vivieron fueron ampliamente tratados en el programa. Los movimientos de Yehan antes y después de la entrevista a veces cambiaban notablemente y a veces tenían una atmósfera misteriosa. Estos momentos lograron atraer la atención del público al tiempo que alimentaron la creciente curiosidad sobre la vida privada de Yehan. Estos detalles emergentes sobre el misterioso encuentro del famoso actor crearon una nueva ola de entusiasmo en el mundo de las revistas. Si bien los momentos que los reporteros vieron pero no pudieron registrar fueron esperados con ansias por los espectadores del programa, se convirtieron en un tema nuevo para quienes buscaban más pistas sobre la vida privada de Yehan. El misterioso encuentro de Halil Ibrahim Yehan y los momentos pasados por alto por los periodistas despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Si bien se esperan novedades sobre este tema en los próximos días, el telón de misterio en la vida privada de Yehan logró llamar la atención una vez más. Se han hecho acusaciones muy llamativas sobre la vida privada del famoso actor Halil Ibrahim Yehan. Arto, uno de los moderadores del programa, confirmó las acusaciones de que Yehan estaba teniendo una aventura, y afirmó que supo por fuentes cercanas que esa relación era la novia de Halil. Sin embargo, afirmó que el hecho de que Yehan todavía esté asociado con su exnovia Aslan Turkoglu le da una gran ventaja. Las acusaciones de Arto iniciaron una nueva discusión sobre las complejas relaciones de Yehan en su vida privada y su manejo de la percepción. Arto afirmó que Yehan mantuvo su relación en secreto porque no quería perder su base de fans, y tenía mucho cuidado de no ser captado por la cámara. También afirmó que la situación de Yehan había llegado al nivel de la paranoia, y que muchas veces sus relaciones terminaban por este motivo. Estas llamativas declaraciones causaron gran repercusión en el mundo de las revistas, y se convirtió en una cuestión de curiosidad cómo respondería Yehan a estas acusaciones. El silencio del famoso actor confirmó la veracidad de las afirmaciones de Arto, pero el público esperaba la declaración oficial de Yehan sobre este tema. Tanto sus fans como el mundo de las revistas esperaban con gran curiosidad cómo reaccionaría Halil Ibrahim Yehan ante estas declaraciones. Si bien el silencio del famoso actor generó nuevas especulaciones sobre la veracidad de las acusaciones, se esperaba que salieran a la luz más detalles sobre sus relaciones y su vida privada. ¿Cómo responderá Yehan a estas sorprendentes acusaciones, y qué declaraciones hará sobre sus relaciones se ha convertido en un tema seguido de cerca por el mundo de las revistas. El público espera ansiosamente si el famoso actor romperá su silencio sobre este tema y revelará la verdad. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.